Dentro de las páginas de la Biblia podemos encontrar algunos relatos que no son fáciles de comprender a simple vista, por lo que puede suceder que el lector puede quedar desconcertado frente a algunas situaciones señaladas en la escritura. Tal es el caso de lo que se cuenta en Génesis, luego del diluvio universal. Una ve en tierra, Noé se emborracho con vino, por lo que se queda dormido en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, lo ve desnudo, recibiendo una terrible maldición. El relato dice así. Noé, agricultor, comenzó a plantar una viña. Bebió de su vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Vio Cam, el padre de Canaán, la desnudez de su padre y fue a decírselo a sus hermanos que estaban fuera. Y tomando Sem y Afet el manto, se lo pusieron sobre los hombros y yendo de espaldas, vuelto el rostro, cubrieron sin verla, la desnudez de su padre. Despierto Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho el más pequeño de sus hijos y dijo, Maldito Canaán, siervo de los siervos de sus hermanos será. Y añadió, Bendito Yahvé, Dios de Sem, y sea Canaán siervo suyo. Dírate Dios a Yafet y habite éste en las tierras de Sem y sea Canaán su siervo. Al hacer una lectura rápida, no se entiende muy bien la reacción de Noé. ¿Era tan grave verlo desnudo? ¿Sería ese realmente el pecado de Cam? El relato comienza con un detalle curioso. Noé se dedica a la agricultura. ¿De dónde habrá sacado Noé la planta de la vid? La Biblia no lo dice. Ni le importa decirlo, pues lo que quiere transmitir es una enseñanza muy importante. Luego de la expulsión de Adán y Eva, la tierra habría quedado maldita, por lo que solo producía abrojo y espinas. Pero las aguas del diluvio habrían sanado y purificado la tierra, produciendo plantas y frutos nuevamente. Esto se comprende aún más con las palabras del propio Dios. Mientras dure la tierra habrá cementeras, cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Entonces el mundo se habría normalizado, o equilibrado si se quiere. La Biblia hace un paralelo entre Adán y Noé. El primero trajo maldición sobre la tierra haciéndole estéril. El segundo, en cambio, trajo alivio y consuelo al mundo. No por nada Noé significa consuelo. Si llegaste a este punto te doy las gracias, te invito a que le des like al video, que lo comente y lo compartas. Y si aún no estás suscrito, te invito cordialmente a que te suscriba a este canal. Te recuerdo que es gratis y nos ayuda tremendamente a que este contenido llegue a más personas. Y si te gusta este video, te invito a que les eche una miradita a nuestro canal. Te aseguro que vas a encontrar videos muy, muy interesantes. Que Dios te bendiga. Volviendo al tema central, la Biblia nos dice que Noé se embriaga con vino y se duerme desnudo en su tienda. En ese momento aparece su hijo Cam, padre de Canaán. Es curioso cómo la Biblia insiste en que Cam es padre de Canaán. Lo repite dos veces, de hecho. Siendo que en ese momento Cam no era padre aún. Entonces Cam ve la desnudez de su padre y avisa a sus hermanos para que hagan lo mismo. ¿Por qué haría eso Cam? ¿Cuál es el verdadero pecado aquí? Una vez despierto, Noé se da cuenta de lo sucedido y reacciona de forma doblemente extraña. Por un lado lanza una maldición tremendamente exagerada para lo que había hecho Cam. Y segundo, no lanza la maldición directamente a Cam, el responsable de lo sucedido, sino que sobre su hijo Canaán, futuro nieto de Noé, que a este punto no existía aún. Para entender lo que sucede tenemos que prestar atención a un detalle importante. La Biblia nos dice, Pio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre. Y lo reitera tres veces. ¿Qué quiere decir ver la desnudez? El libro del Levítico nos puede dar una pista. En Levítico aparece esta misma expresión para referirse a las relaciones sexuales entre personas. De hecho, hay un apartado específico para lo que estamos tratando. O sea, en el contexto bíblico, descubrir o ver la desnudez de alguien sería mantener relaciones sexuales con él. O en el caso de un hombre, con la mujer de éste. Por lo tanto, Génesis está refiriendo a una relación sexual de Cam. ¿Pero con quién? ¿Con Noé? El relato no parece apuntar a ello, pues dice que Cam es padre de Canaán, por lo que se podría descartar una alusión a la homosexualidad. Si notamos que en Levítico, capítulo 18, versículo 8, dice No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Nos daremos cuenta que en el lenguaje bíblico, Cam se acostó con la mujer de su padre. O sea, su propia madre. Entonces, con esto en mente, podemos comprender el contexto del relato, pues por un lado queda claro por qué Noé lanza tan grande maldición sobre a Canaán que nacería producto de una relación prohibida. Además, se entiende por qué insiste en que Canaán es hijo de Cam, pues el relato quiere centrar la atención en él, quien será maldito desde sus orígenes por haber nacido producto del pecado. Luego de haber visto la desnudez de su padre, Cam le avisa a sus hermanos Sem y Japheth. Evidentemente, este aviso es para que hicieran lo mismo. Sin embargo, la Biblia nos dice y nos deja claro que ellos fueron y cubrieron la desnudez de su padre sin verla. O sea, sin participar de lo que hizo Cam. La pregunta es, ¿por qué la Biblia incluiría un relato como este? Para decirnos que el incesto es algo malo, la cuestión se resuelve definitivamente con las palabras finales del relato, pues por un lado nos damos cuenta que la descendencia de Cam será maldita, y la descendencia de Sem y Japheth serán bendecidos. Para entender este último punto, entonces tenemos que mirar a un contexto histórico y político. Cuando los israelitas descendientes de Sem llegaron a la tierra prometida, pudieron derrotar y esclavizar a sus habitantes, los cananeos, que serían los descendientes de Canaán, apoderándose de toda la región. Sin embargo, hubo un pueblo que llegaría casi al mismo tiempo que Israel y al cual nunca pudieron expulsar pese a años y a años de guerra, los filisteos. Los israelitas no comprendían cómo si Dios les había prometido esa tierra para ellos, hubiera un pueblo al que no pudieran doblegar. ¿Qué pasó entonces? ¿Dios no tendría el poder para expulsar a los filisteos? Entonces, el pueblo de Israel reflexionando sobre esto, se dio cuenta de algo muy importante. Los filisteos son descendientes de Japheth, por lo que la estadía de este pueblo no se debía a la falta de poder de Dios, sino a que eran sus planes desde el principio. Por eso dice, Dilate Dios a Japheth y habite éste en las tierras de Sem, y seas Canaán su siervo. Por lo tanto, este relato tiene un carácter moral, pero también tiene un carácter político. No es desde el principio. Profetiza que al llegar a la tierra prometida, Canaán, o sea, los cananeos, será esclavo de Sem, en este caso, los israelitas, y Japheth, o sea, los filisteos, vivirán entre los territorios de Israel. El misterio está resuelto.